La vacunación avanza en camión esta mañana en Baleares. Ya son casi 15 millones de vacunados con pauta completa. Ninguno de ellos tendrá que guardar cuarentena en el caso de que sea en contacto estrecho de un positivo. Sí tendrán que hacerse una PCR al inicio y otra a los siete días de haber tenido el último contacto. Las personas que han estado vacunadas y se infectan tienen menor carga viral, por lo cual la probabilidad de infectar otras personas se reduce considerablemente. Pero, ¿cuánto dura la inmunidad de la vacuna? Lo último que se conoce es que al menos durante seis meses existen los anticuerpos, pero la inmunidad tiene también lo que llamamos la inmunidad celular, las células que recuerdan esa vacuna que te han puesto. El último trabajo dice que al menos dura nueve meses. Se cree que la protección más completa la tienen aquellos que han pasado el virus y además han recibido una dosis. Tienen un estímulo mayor de la inmunidad, con lo cual se debe suponer que la protección será mayor. Esta mañana en el Hierro, Canarias, han empezado con los menores de 25 años. Se está haciendo, aunque las franjas de 12 a 39 aún no están en la estrategia de vacunación, entrarán en la próxima actualización. Explican que hay que acelerar la campaña todo lo posible. Cuanto más tiempo le damos al virus de tener ciertas mutaciones, pues más dificultades hay a la hora de controlarlo. Queda fuera de la estrategia la posibilidad de que los mayores de 60 años que recibieron la primera de AstraZeneca se pongan la segunda de Pfizer. Es una opción que ha descartado la Comisión de Salud Pública.